Bienvenidos al nuevo video Estamos en el laberinto del terror Es un juego de terror que me han recomendado Estoy aquí en lo oscuro, estoy totalmente oscuro Tengo este foco aquí para alumbrarme Para que no se vea así, claro Tengo este foco aquí para alumbrarme Vamos a darle play, a ver que pasa Intentando tocar las paredes del laberinto A ver Yo creo que me va a salir un scriber cuando llegue Al final Pero siento que me va a salir un monstruo mutante ahí inseguro Se viene, verdad? Yo creo que se viene ahorita Con cuidadito No despertar al monstruo No 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 Estaba llegando al final Ahora no Segundo intento Segundo intento Vamos a ver si Pasamos el nivel ese No sé Que tenía una curva ahí No sé No sé Más pequeña Más pequeña que la que se hace con un lápiz Con un lápiz Con un lápiz de esos enanos Pero Pero los que ahora es de este juego No pueden hacer unas líneas No puedo No pueden No pueden hacer unas líneas aunque sea un poco más gruesas Las del Final del Del nivel 3 por favor No 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 Se viene No Se vienen los screamers Se estos vienen los screamers Lo presiento ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! ¡No! ¡Oh, qué maldita es crimen! ¡No puede ser! ¡Sí, no puede ser! ¡Se ve la sombra atrás! Hola ¡Qué pesado nombre! Bueno Como este video seguro va a ser de unos 2 o 3 minutos No quiero que sea así Voy a buscar ahorita en Youtube Unos otros juegos de terror así que sean fáciles Con Screamers a ver qué tal Vuelvo enseguida Como ven Hubo un ligero cambio en la Ambientación No necesito el poco este Ahora sí Vamos a ver Un poco así Estaba buscando la página Ya, que va Le pongo por aquí la página ¿Cuál era? Agor.io Era esta Era esta La página era esta Agor.io Es como algo Similar a Gario Pero es Agor.io Me estuve buscando Buscando para cargar Y no salía Si, no salía No salía Al final Voy a hacer un foodgraf A ver Buscando los foodgraf Para que no piensen Oh no No quería subirlo Porque tenía mucho miedo No Al final del foodgraf Voy a buscar la página Con ustedes Para que vean Que es verdad Lo que estoy diciendo Bueno Vamos a empezar el foodgraf A ver Vamos a ver Cuantos foodgraf No No salen Y vamos 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 a ver A ver El chandard Vamos a empezar En foodgraf Vamos A ver La alineación Voy a ponerla 4 de 3 Está atrás A ver Los Los capitanes son Y son Bachelón Suárez Y Mandanda Y mirad Voy a empezar Con Un Suárez Del 96 El extremo derecho El extremo derecho El extremo derecho Voy a poner a Arda Turán A ver Promet En Vitarian Arda Turán Lucas Mowles Y Sopo Voy a agarrar a Arda Turán Porque es De la liga española Y del club Barcelona A ver Escribo a mi izquierdo Me gustaría un Neymar O un Cristiano Neymar o Cristiano Vamos a ver Que tal Me va a tener un poco de Un poco de Un poco de Un poco de Elquida Hay Neymar No Voy a ganar a James Rodríguez Porque Neymar está el Totti Y el Totti Hay Rodríguez Sobra La que me cabe La que me cabe La que me cabe Bien Vamos a ver si sale aquí En esta Totti Un Modric Totti A ver Nada A ver nada Bueno, 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 bueno El primer Futti Voy a ganar a Milner Solo porque Futti Y los demás No me valen para nada No me valen para nada A ver, por favor Otro 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 en la Liga Española Al menos A ver otro de la Liga Española Vámonos Totti 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 Praконy Totti Tollo Totti NAAA Chaca YANICH En la Roma Voy a ganar aquí a Fialix Lateral derecho Me gustaría ver un Daniel Agrestotti o un Carvajal Tor A ver quién saldrá por aquí Nada Después voy a ganar aquí el de más media Que es Chabaleta Encima de aquí me encajo un minero Para ver Ojo aquí Bueno Nada Nada que me guste Voy a ganar aquí a Shawcross Porque me da con mil Bueno me da la química con Chabaleta Ramos Totti por favor Se viene Ramos Totti Se viene Denzel Porque Alderweirell tiene Totti Pero mira esto que es Empezamos de bien y ahora vamos muy mal Ojo Ojo Oh Marcelito Que me vienes para decir un Marcelito Cordero me gustaría un Jan Oblak O un Peter Checktots Oblak Bueno a ver Voy a ganar aquí a Claudio Grau Tengo que quitar estos dos centrales a Juro y porque si Quien es el de la liga española Arqueo de los Noyes Arqueo de los Noyes Si como voy a quitar estos dos centrales y la defensa No voy a ganar a Courtois Y voy a ganar las manos del Noyes Vamos a ver por el siguiente jugador que es el segundo El de los suplentes A ver quien será Vamos Vamos Dani Alves O también No, Dani Alves Dani Alves ya de una A ver Cuando tenga más jugadores de la liga española Lo pondré en el once titular Vamos a por ello Se viene Mathew Porque Masi 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 A ver Ya Tengo ahorita 84 de química O 84 de química Pongo a Mathew Voy a que la liga verde con Brau Y Dani Alves que la liga verde con Mathew 90 de química 90 de química 90 de química Y de valoración tenemos 87 6 puntos más de química con Mathew y Dani Alves Vamos ¿Y esta? Aaaaaaah Payson, Noble O nobre Ali Alonso y Mota Voy a agarrar aquí Payson Espera, espera, espera Si ponga Payson No No Que no me daría más aquí de capa Que de Milner Que genial Oh, ok Codia Oh, ok Codia que se viene de PSG Me viene de Perna Aquí tu a Milner De 90 De 90 92 de química 76 de ranting Vámonos 76 de rating Ojo Puffal Puffal Para el equipo me suba Me suma Más Valoración y lo pongo aquí De mayor a menor Me tiene que salir un Messi 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 Ojo COKE COKE SI COKE 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 6 de equipo Quito Pianic Y ya ya Llego a Cinequímica ¿Verdad? 98 de química Un central Es el centro Que me está Haciendo mal Todo el equipo Vamos a por El siguiente jugador ¿Quién será? ¿Quién será? Aaaaaay ¿Quién fue entrado? ¿Nutral Madrid? Ojo ¿Puede ser el Sien de Química? ¿Ya? A ver Sien de Química 180 y 16 de valoración Vamos Aquí no tenemos Dos putis en la tarjeta Que es lo que estamos buscando Dos putis Fuego como Y como el Ginger Blanco y baron a ver aquí voy a ganar la cultura para tener más adoración no quito aquí quito a a mí a 87 a igual ojo ¡Hazard en 92! ¡Hazard en 92! ¡Bum! ¡Hazard en 92! Entonces tiene que llegar a 88 mínimo. A ver, vamos. Uno por uno. Al menos con 88. Al menos con 81 de rey de... 87 de valoración propio. Pero esto es... ¿Qué más quieres? ¿Dos Messi? Bueno, Santa Cruz. No vas a ganar nada. Vas a ver que no. Nada, nada. 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 Y nada. Vas a ver tú que no. Vas a ver tú que no que me voy a quedar con un 186 de... de... del asco. Un 186 de lasco. ¿En serio? ¡Qué asco! Chaca. Menea tu chaca. A ver... ¡El manager! A ver, el manager. A ver, yo le... Es que ya... Es que ya tengo sin decirme, como queda. El de... Nigeria. Nigeria de la... de la primera división de... de... de Inglaterra. Menea tu chaca. A ver... Para que no se haga tan... tan pesado esto, voy a abrir dos sobres más. Dos... 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 Dos sobres voy a abrir dos sobres a ver si no sale... al menos un putin. Vamos a ver... Si quieres carga, ¿no? Página. Si quieres que te dé la gana de... de car... de cargar. Si quieres carga, ¿no? Si quieres carga. ¡Ah! Página. Ay, coirtuño. ¡Cocratizna! Voy a abrir... otro sobres más. Este es el último... y así despedimos este vídeo jaja el pedidito bueno no importa ajaja les voy a mostrar aquí una imagen de una les voy a mostrar por aquí el vídeo que subí el día de ayer les voy a dejar en el un enlace para que le den click y vayan a verlo les gusta el video dejen su like y suscríbanse, chao nos vemos mañana y en otro video chao chicos se me olvidó mostrarles la página de agor.io voy a poner aquí ya un momento un momento lleva para que que vean que no miento agor.io lo busco le doy aquí sorpresa sorpresa la página no va a cargar le doy enter le doy actualizo la página unas 10, unas 5 veces y para el vídeo 2 3 4 y 5 bájame que no sale no salió así que nos vemos la próxima chao y y y y